Soy Juan María Mesa, tengo 26 años, acabo de terminar Derecho. Estoy intentando colegiarme. Sé que es difícil, pero no es imposible y sé que lo voy a conseguir. En la situación en la que estoy veo otras opciones. Una es amargarme, que es la que la gente normalmente suele coger, no me parece correcta. Dos, aceptar la situación, que todo el mundo sabe cuál es. Y tres, sabes que puedo triunfar y que lo único que hace es esfuerzo y constancia, no tiene más. La verdad es que nuestra fe nos ayuda muchísimo a superar estas circunstancias. Y sobrenaturalizando estas circunstancias, como nos enseñaba San José María, pues el nudo me aprieta un poquito menos. La primera obligación de un parado es buscar empleo. Por tanto, no bajar nunca la guardia, no bajar nunca la búsqueda activa, sino a procurar estar siempre presente, pensar qué puede ofrecer a la sociedad. Quizá empezamos muchas veces que yo no tengo el trabajo que tenía antes, no sirvo para hacer nada más. Sirvimos para hacer muchas cosas. Hay mucha gente que puede ayudar incluso durante un periodo de paro o quizá más. Entonces, en actividades, por ejemplo, de servicio social, de ayuda a los demás, en ONGs, siendo más útil en la familia. Hay muchos aspectos de la vida personal y social y familiar que podemos desarrollar precisamente cuando estamos en el paro. Música Música Música